Hola, muy buenas noches maestros, el día de hoy les voy a mostrar en primera como instalar el programa OBS, donde descargarlo, de todas maneras yo les voy a enviar el link, en este caso vamos rápidamente a buscar el programa en nuestro navegador poniendo OBS en Google, OBS Studio, una vez dándole clic le voy a dar la primera opción que dice OBS-Open, en esta parte de acá, es la primera opción que le sale, voy a ir en la sección donde dice Windows, si yo tengo una computadora Windows, si yo tengo una Mac, aquí le voy a descargar, si tengo Linux, en esta parte lo voy a descargar, en este caso yo tengo Windows, le voy a dar un clic y se va a empezar a descargar, una vez terminada la descarga yo le voy a dar a instalar, en este caso lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo instalado, no es muy difícil, solamente es darle doble clic al programa, darle instalar, siguiente, siguiente y en automático el programa te debe de aparecer después, no lo voy a instalar de cero porque yo ya tengo configurado el mío y esas configuraciones se las voy a mostrar, vamos a abrir el programa ya una vez que lo tengan instalado y rápidamente nos vamos a ir a esta sección, esta parte en la opción de archivo, en configuración, está la sección para que yo pueda configurar la transmisión en vivo que voy a hacer, esta es la sección, bueno, vamos a explicar rápidamente mejor todo, primero lo que debo de hacer es enfocarme en estas partes de aquí, escenas, las escenas, como su nombre lo dice, es como si fuera una escena de un teatro, yo puedo ir cambiando de una escena a otra sin necesidad, a ver, en un momento voy a eliminarlo, sin necesidad de que yo vuelva a acomodar todo de nuevo, o sea, yo es como preparar mi material con tiempo, lo acomodo y posteriormente cuando yo quiera cambiar de una vista a otra porque quiero ver un video, mi cámara en lo automático se va a ir acomodando a como yo ya había guardado esa escena, perfecto, en esta sección, clic derecho, puedes eliminar las escenas, en este caso debe quedar una escena allá puesta, en este caso le voy a dar clic derecho y donde dice, ah no, no está, perdón, en este caso se debe de quedar una escena para que yo inicie, ya creando la escena, escena 1, es donde yo voy, la primera pantalla que va a ver mi alumno, ahora voy a acomodar todo lo que yo quiero que esté dentro de esa escena, las fuentes, primero yo voy a querer que vea mi alumno, mi pantalla, hay tres opciones, estas propiedades, estas de menos, estas de más, la de más, como su nombre lo dice, es para agregar, para que yo pueda agregar una captura de pantalla, una captura de audio, una captura de un videojuego, una captura de una pantalla, una captura de una webcam, en este caso, una escena, fuente multimedia, una galería, un link de navegador, un texto, etcétera, o sea, todas estas están siendo claras, cada una te dice que es lo que va a hacer, en este caso lo primero que yo voy a agregar es una captura de pantalla, porque yo requiero que mis alumnos vean la pantalla de mi computadora, en mi caso, le van a poner crear nuevo, en esta parte le van a poner captura de pantalla, yo le quiero poner, lo pueden borrar, pueden poner cualquier otra cosa, pero yo le voy a poner uno, para que yo me vaya guiando, que es la principal, le voy a dar aceptar, y me da mandar una vista previa, donde se acopla completamente a mi pantalla de Windows, esta es la única opción, le voy a dar capturar el cursor, para que yo vea el cursor cuando estoy pasando encima, si yo lo deshabilito, mi cursor va a desaparecer y no se va a ver, en este caso yo quiero que vean mi cursor, y ya una vez terminado esto, le voy a dar donde dice aceptar, ahora me voy a pasar a la siguiente sección que me preocupa también, es que el alumno vea en mi caso, mi cámara, que me vea que yo estoy transmitiendo en vivo, y no solamente vea mi pantalla, voy a darle en más, y le voy a dar donde dice dispositivo de captura de vídeo, en este caso le puedo poner el nombre de, de, este, de, que yo quiera, cámara web, webcam, yo en este caso le voy a poner cámara, perfecto, una vez hecho esto, le voy a dar aceptar, y me aparece la cámara por defecto, en este caso de mi laptop, este es el video de mi laptop, estoy un poco despeinado, este es el video de mi laptop, pero si yo tengo una webcam, en esta parte de acá donde dice dispositivo, me voy en la parte de abajo y voy a buscar el dispositivo que yo quiera transmitir, en este caso es otra webcam que tengo, y aquí cambia la escena, como ustedes pueden ver, esta cámara tiene un poquito más de definición, y ya se acomodó, una vez configurado, si yo quiero configurarle los colores, porque se ve muy oscuro, en la sección de configurar vídeo, voy a darle clic, y puedo, en esta parte, darle más brillo, darle más contraste, más saturación, más nitidez, balance blanco, cada uno lo puede ir moviendo conforme su cámara lo requiera, para tratar de mejorar, esto les invito a que ustedes le vayan moviendo un poco, y si en algún punto ustedes dicen que, que lo configuraron mal, porque lo dejaron muy blanco, lo dejaron muy oscuro, no se preocupen, no tienen que recordar los valores, simplemente lo tienen que hacer, es volver a predeterminado, esto va a regresar a sus orígenes de la cámara, y vuelven a empezar, hasta configurar la cámara a su gusto, una vez hecho eso, le dan aplicar, y por último aceptar, y ahí queda la configuración de la cámara, perfecto, ahora que vamos a hacer, es simple, aquí no le movemos nada, de preferencia a esto que quede tal cual como está, no le quiero mover nada, porque así está configurado, le voy a dar a aceptar, y ahora me va a aparecer mi video, en este caso, ustedes notarán que el video de mi pantalla, se sale, está fuera de, fuera de cuadro, entonces voy a hacer lo siguiente, le voy a dar donde dice, clic derecho, le voy a dar donde dice, transformar y ajustar a pantalla, para que se ajuste a mi pantalla, mi escritorio, ahora voy a ajustar mi webcam, como muevo uno y otro, le doy clic, lo suelto, y cuando se marque de rojo, ya lo puedo mover, si yo le doy clic, y lo muevo antes, tal vez no se mueva, vale, si yo ya moví la pantalla, y sin querer, ya está en otra parte, le doy clic derecho, transformar, y le voy a dar donde dice, ajustar a pantalla, y se vuelve a ajustar y acomodar tal cual al marco que yo tengo, clic sobre la webcam, en una de las esquinas le doy clic sostenido, y se ajusta, vale, aquí está, en este caso se ve así, porque estoy grabando pantalla tras pantalla, y se vuelve a repetir, esto se va a quitar una vez que empiece a hacer la transmisión, no se preocupe aquí, que vean que esté duplicada la pantalla, es normal, bueno, voy a acomodar mi webcam en este lado, ay perdón, lo volví a mover, clic derecho, transformar, ajustar pantalla, si yo no quiero que se mueva esta pantalla, porque ya lo tengo acomodado, porque no me vuelvo a pasar como me pasó, me voy en la parte de abajo donde dice captura de pantalla 1, y le doy donde dice el candadito, esto hace que por más que yo le de clic arriba, no se va a mover, si yo le doy el ojito, desaparece, perfecto, vuelvo a la webcam, clic sostenido, se marca en rojo, yo lo puedo mover donde yo quiera, no significa que cuando inicie la transmisión ya se quedó ahí la cámara, ya no lo puedo mover, en cualquier momento puedo yo abrir otra vez, esta pestaña y lo voy moviendo aunque yo esté en vivo, sale, en este caso lo voy a poner un poquito aquí, y lo voy a hacer un poco más pequeño, ahí está, pero ahora yo quiero en esta pantalla principal también colocar en este caso el logo de la escuela, le voy a dar donde dice más, y voy a irme a la sección donde dice imagen, yo el logo se los voy a pasar en PNG para que se vea en modo transparente, porque si lo ponen en JPG que tiene fondo, se va a ver el cuadrado completo, vale, aquí puedo poner logo, yo como título, logo, le voy a dar aceptar y ahora me va a mandar donde dice una pestaña y le voy a dar donde dice examinar, para que yo pueda ir buscando donde está mi logo, en este caso mi logo está en la sección de documentos, en la carpeta logos, debe de estar, ahí está, voy a buscar el logo de la escuela o el logo de la educación adventista, le doy clic, le doy aceptar, abrir y ahora me va a mostrar el logo, vale, le doy aceptar y como ustedes pueden ver el logo está inmenso, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a bloquear mi cámara aquí abajito para que no se mueva cuando yo edite el logo y clic de las esquinas lo voy haciendo más pequeño hasta que se adecua a lo que yo requiero, sale, aquí está, lo voy adecuando, lo voy adecuando, no se preocupen, no se va a deformar a menos que presione la tecla alt, pero no lo requiero, en este caso si presionas alt se va a recortar, pero yo no quiero recortar nada, entonces voy a ponerlo en la esquina superior porque aquí creo que no va a perjudicar momentáneamente, lo voy a hacer aquí, aquí lo voy a dejar y si yo ya no lo quiero mover pues lo bloqueo igual, en cualquier momento lo puedo bloquear y desbloquear para que ya no se mueva, entonces cualquier movimiento que yo haga en esta pantalla principal, si están bloqueados no se va a mover, no se preocupen, para que se pueda mover tengo que darle, buscar donde está el icono logo, le doy desbloquear y ya se desbloqueó para que yo pueda mover, lo vuelvo a bloquear, perfecto aquí ya tengo mi pantalla principal la cual van a ver mis alumnos al momento de estar haciendo la transmisión, esta es la pantalla que primero van a ver, pero yo quiero también que vean otra escena, entonces voy a hacer lo siguiente, esto ya está acomodado, ya no lo quiero mover, voy a darle en la sección de escenas, en esta parte de acá, más, voy a poner escena, voy a poner inicio, porque esta va a ser mi escena de inicio, le voy a dar a aceptar y lo voy a correr arriba, lo mismo puedo hacer, en este caso cuando yo le de inicio no me va a aparecer nada porque en esta pestaña no hay nada, en la sección de escena hay otro, sale, aquí está, yo puedo cambiar de una y otra en cualquier momento cuando estoy haciendo en vivo y el alumno va a ver una pantalla a otra conforme lo voy acomodando, en esta nueva le doy clic donde dice escena inicio, le voy a dar más, ahora yo quiero que el alumno vea un intro de inicio, en este caso creo que tengo un intro, vamos a buscar donde está, en la carpeta de más, entonces voy a darme donde está más, voy a buscar la opción donde dice puente multimedia, que son videos, le voy a poner intro, le voy a dar donde dice examinar, voy a documentos, en este caso debe de estar en la carpeta sefram, no, debe de estar en videos, creo que aquí tengo un intro, aquí creo que hay un intro, no, vivo, voy a buscar otra vez el intro, a ver donde quedó, está video sefram en videos, perfecto, en video sefram, aquí debe de estar el intro, vamos a buscarlo, es este de aquí, le doy a abrir y en automático me debe de abrir el video acá, pero si no lo muestran no se preocupen, ahora vamos a configurarlo, archivo local, si, reiniciar la reproducción cuando la fuente está activa, o sea, cada vez que, aunque las veces que está aquí en inicio, pues ahí va a estar activo, dice no mostrar nada al terminar la reproducción, después de terminar esto, no va a mostrar nada, va a aparecer una pantalla en negro, dice cerrar archivo cuando esté inactivo, utilizar decodificación por hardware, en este caso yo no le voy a modificar nada, aquí puedes hacer el video de la intro más rápido, más dentro, etc., dice gama de color, en automático lo voy a dejar, le voy a dar a aceptar, y como ustedes pueden ver, el intro también es demasiado grande, como lo sé, porque estas rayas alrededor, laterales me aparecen, clic derecho sobre el video, le doy, aquí no se puede ajustar, a ver, vista previa y exhala, ajustar la ventana, a ver, no se ajusta, no se preocupen, clic sostenido, a ver, inicio, voy a volver a regresar, ahí está, inicio y lo voy haciendo más pequeño, aquí está, ahí está, ya lo coloqué, si desaparece el video es porque ya terminó y ya no muestra nada, por eso esa opción le dimos de no mostrar nada, lo vuelven a la escena anterior y vuelve a reproducir de nuevo, entonces no se preocupen sobre eso, sale en este caso, este es el inicio que el alumno va a ver, yo no quiero que vea absolutamente nada más después, este cuando yo inicie mi transmisión, es lo primero que va a ver transmitido, si yo quiero iniciar con un canto, pues hagamos lo siguiente, vamos otra vez, escena, le voy a dar más, le voy a poner, en este caso canto, le voy a dar aceptar, le voy a dar escena 2, perdón canto, lo corro hacia arriba, le doy clic sobre canto y voy a hacer lo siguiente, voy a agregar en este caso otro video, escena multimedia, en este caso le voy a poner canto, le voy a dar aceptar, ya está en curso, le voy a poner música, le voy a dar aceptar, voy a darle donde dice examinar, y voy a buscar en este caso el canto que quiero que pase en ese momento, yo creo que de primaria creo que tengo la carpeta, CT de primaria, si aquí tengo la carpeta de esta, en música, perfecto, en música, en la de CT de primaria tengo yo, canto, mi talento, mi ministerio, a Cristo, le voy a dar aceptar, le vuelvo a dar aceptar, y aquí va a empezar el video, en este caso el video se ajustó, pero yo quiero que también que el alumno aparte que esté cantando, me vea, para que vea que yo ya empecé a cantar y animar al alumno a cantar, le voy a volver a dar más, le voy a dar donde dice captura de video, le voy a poner en este caso le voy a poner, ah, ya existentes, perdón, ya lo agregué, en este caso le puse cámara, lo voy a seleccionar, ya existentes, cámara, le voy a dar aceptar porque ya lo configuré y ya aparece, lo pongo en una esquina para que no perjudique al canto, lo voy a poner aquí porque el texto no está debajo, no está, está arriba, perfecto, y yo ya puedo ver el canto, en este caso ustedes no escuchan el audio del canto porque está cortado, pero se puede poner ya eso después con el otro video se los voy a mostrar, pero van a ver que en la transmisión esto ya, ya se escucha, perfecto, ¿por qué no se escucha ahorita el canto aquí? porque de preferencia es que no se escuche porque si a la hora de transmitir igual se va a escuchar tu micrófono, el mismo canto va a ocasionar eco, por eso mismo recomendablemente cuando esté la transmisión en vivo ustedes preferentemente lo canten a capela sin el audio que está transmitiendo, pero no sé si aquí ustedes estarán escuchando el audio, eso ya lo veremos, creo que sí, me imagino que sí ya lo estarán escuchando ustedes, pero cuando ustedes lo pongan no se asusten si no escuchan el audio, ¿por qué? porque eso se va a transmitir, aquí se está mostrando que sí se está transmitiendo el audio, pero se está transmitiendo para la transmisión en vivo, no para que tú escuches en tus bocinas, perfecto, aquí ya tengo el canto acomodado, una vez terminado el canto yo me voy a pasar a la siguiente escena, perfecto, ya tengo mis tres escenas básicas en este caso hechas para yo poder transmitir, vamos a hacer una prueba pero para ello primero debemos de configurar, me voy donde dice configuración, en la opción de emisión, aquí yo voy a configurar lo más básico, voy a seleccionar donde yo voy a transmitir, hay Twitch, hay Youtube, hay Mixer, hay Facebook, hay retransmisión, hay etcétera, o sea tú puedes hacer hasta uno personalizado, en este caso yo voy a poner Youtube, aquí está, y aquí me pide una clave de retransmisión, esa ahorita lo vamos a ver donde lo adquirimos y el servidor en este caso debe de estar donde dice Youtube primario, pero si en algún punto el servidor primario falla, ponemos en backup, en esta parte, para que empiece a transmitir, cualquiera de los dos, pero principalmente de preferencia el primero, de primario, ahora en esta sección vamos a pegar la contraseña que vamos a ver más adelante, pero para que yo no cierre y no cambie de tema, en la opción de salida es donde nosotros vamos a configurar la calidad de salida de nuestro video, en general, o sea, ya la webcam, ya la pantalla que estoy transmitiendo, ya todo, que calidad, lo recomendado, lo que yo recomiendo, porque lo que he investigado, les voy a mostrar después la página de Youtube, donde da las configuraciones recomendadas, es que lo primero que configuren siempre va a ser esto, aquí les va a aparecer donde dice, mi trate de video, les va a aparecer 2500, en la configuración que yo le voy a poner, que es 720p, que es lo ideal, o sea, no se ve ni pixeleado, ni es ultra alta calidad, le tienes que poner 1500 kilobytes por segundo, esta sección de aquí, 1500, recuérdenlo, en este de variación de audio, yo lo dejé en 60, que es la calidad media, lo puedes subir al máximo, pero mientras más calidad pongas, más velocidad de internet requieres, esto yo lo estoy dando como yo lo necesito, si tú quieres también grabar con el programa de KMS, KMS, perdón, con el de OBS, pues también puedes guardarlo en una categoría de video, lo recomendable es dejarlo en MKB, ya que si lo cambias a MP4, te da una advertencia, dice advertencia, las grabaciones guardadas en MP4 o MOB, serán irrecuperables si el archivo no puede finalizarse, ejemplo, como resultado de cortes eléctricos, si requieres grabar múltiples pantallas de audio, o sea, lo recomendado es dejarlo en MKB y después lo convertimos en algún programa para subir, si lo van a subir, pero como vamos a transmitir a YouTube, no vas a necesitar de grabarlo, pero si alguno por respaldo quiere grabarlo por si acaso, adelante, lo puede hacer, siempre y cuando esté en MKB, así viene por defecto. Ahora, viene también otro punto que se me había pasado, si tienes alguna computadora que tiene un, un, este, de, si tiene una tarjeta gráfica, que es muy raro que una laptop tenga una tarjeta gráfica, menos que sea de juegos, o sea, de muy, muy alta gama, hay que configurar lo siguiente, siempre hay tres modos, software X264, el codificador que sea el software, hardware QP, QSB, o hardware, en este caso es de Nivea, es la tarjeta gráfica que tengo, yo lo dejo por defecto en software, en 2X64, si en algún momento no puede transmitir y no transmite, cámbialo a hardware QSB, pero no es recomendable, y por último, preferente, si tienen una tarjeta gráfica, utilicen esta que dice hardware NBNC, vale, este van a utilizar, pero en este caso como no quiero utilizar tarjeta gráfica, aunque la tengo, yo lo voy a poner con software X64, no me quiero complicar la vida, perfecto, me voy en la siguiente, audio, frecuencia de muestreo, en este caso lo voy a dejar por defecto, esto yo no le he movido absolutamente nada, así como están viendo el mío, así debe estar el de ustedes, el de video si ya le moví, hay varias calidades de video, yo puse que mi pantalla esté en 1280 x 720p, o sea, yo recomiendo que lo dejen esta calidad, que va a ser la calidad que ustedes van a tener aquí, en cámara principal, recomiendo que siempre no tengan las diferentes, que tengas aquí una más alta calidad, que es la base del lienzo, ¿el lienzo cuál es? El lienzo es esta pantalla de acá, donde ustedes visualizan la transmisión, y las salidas donde lo van a ver en YouTube, ¿qué calidad? Yo recomiendo que si van a ponerlo a la, por ejemplo, que si pueden ponerlo a más alta, si lo quieren poner a la más alta, creo que la más alta es de 1366 x 768, pongan igual la parte de abajo de salida por esa misma calidad, ¿por qué? Porque si una salida es más grande el lienzo y se tiene que comprimir más pequeño, puede que se corte las orillas, entonces, preferentemente, que ustedes pongan, lo mejor es que ustedes pongan las mismas calidades, tanto arriba como abajo, en este caso, yo quiero que mi calidad de este 720p, que es lo ideal, y a 30 fotogramas por segundo, lo puedes subir, pero no hay necesidad, porque este de 60 es cuando están jugando videojuegos, o están transmitiendo videojuegos, en este caso, nosotros solamente vamos a dar clases, 30, creo que hasta 24 no se vería tanto, ¿qué es los EGPS? Los EGPS son los cuadros por segundo, cuando yo paso mi mano, o yo paso el mouse, es la velocidad con la cual se ve el mouse, mientras menos fotogramas, va a ver como si hubiera un fantasma detrás del mouse, o detrás de mi cara, porque como que se va moviendo lenta mi cara, y mientras más FPS, menos movimiento de sombra que te causa de video, en la forma de que parezca que tú estás viendo lento, yo lo dejo en 30 porque no requiero más, si en este caso, ustedes también, al subir esta pestaña, no pueden ver la parte de abajo como a mí me pasa en mi laptop, pues jalan la pestaña a la parte blanca, y lo arrastran hacia abajo, ahí está, y ahora sí, continúo, atajos, estos son los atajos que ustedes pueden poner de teclado, ustedes los pueden configurar para que, para iniciar la transmisión, presionando una tecla específica se inicie, presionando una tecla específica se quite, yo en este caso no lo requiero, la verdad, pero aquí es para aumentar una tecla, este es para eliminar una tecla, este es para resetear la tecla como estaba, o revertir, como dicen, avanzado, yo la verdad, yo lo dejé tal cual, el rasterizado, procesado normal, en este caso, ustedes tal vez se vea diferente, porque el directo, yo tengo el 11, tal vez tengas el 12, el 13, el 5, el 6, entonces esto no tiene que estar específicamente como el mío, no se vayan a asustar, esto es por defecto, yo no lo toqué, y así lo dejé, lo único que toqué es la salida, esta sección de acá, el codificador XC64, el audio que lo dejé en 160, el que debe de estar en MKB, y el audio estéreo 44.1, creo que es lo único que toqué, que es importante, volvemos al área de transmisión, donde me pide aquí la clave de retransmisión, simple, me voy directamente a mi YouTube, aquí está mi canal YouTube, le voy a dar en la esquina, a la derecha, en la parte de arriba, crear video, le voy a dar donde dice transmitir video, si yo quiero subir un video, porque yo ya lo grabé, le doy subir video, en este caso, yo voy a transmitir en vivo, que es lo que les voy a enseñar, posteriormente, les mostraré cómo subir un video, que es también fácil, en este caso, aquí me aparece nueva transmisión, con la última configuración, en este caso, es porque yo, con anterioridad, hice una prueba, y pues se quedó configurado, me dan la opción de utilizar la misma configuración anterior, si a ustedes les aparece, cuando ya configuraron bien su pantalla de estudio, para que puedan transmitir, lo recomendable es copiar y crear, pero pues yo le voy a dar transmisión, me gusta siempre iniciar de cero, donde dice crear un título, en esta parte, yo lo único que voy a poner es el título que voy a poner, en este caso puede ser primaria, computación, puedo poner tecnología, tecnología, primaria, ejemplo, primero, primero B, o primero, porque voy a dar los dos primeros, aquí, en esta opción, si ustedes van a hacer una prueba, y no quieren que, que ese video se suba, o alguien más lo vea, lo primordial es siempre verificar, cuál quieres, antes de empezar a transmitir, revisen, que si está en público, si no está en lista, o está en privado, público es para que tú compartas, y ya es cuando tú vas a transmitir, y vas a dar tu clase, todos lo van a ver, en este caso lo voy a poner, en privada, para que usted, pública, para que ustedes después pasen a ver a mi video, les voy a dar el link, aquí agrego una descripción, si yo quiero poner una descripción, ejemplo, las tareas se van a estar dejando el link, o les voy a dejar aquí el link de la clase del modo, para que ustedes hagan su tarea, o ustedes hagan su encuesta, o las tareas están marcadas, o lo que tú quieras poner, como agregar una descripción, va debajo del video, si tú quieres programar para más tarde, yo no lo recomiendo, yo esto porque, no lo recomiendo, porque en mi caso, voy a estar a cada rato, este, abriendo y cerrando transmisiones, yo, al momento, le voy a compartir el link al papá que yo estoy transmitiendo, no lo voy a hacer con anticipación, porque, de todas maneras, el papá, al momento de la clase, va a tener que buscar el link, para no estar compartiendo a cada rato, saben que es en YouTube, saben que es mi cuenta, pero yo lo voy a compartir en WhatsApp, así que yo no lo voy a programar fecha, pero puedes programar una fecha y una hora para hacer la transmisión. Subir una miniatura personalizada, es para que yo, si yo hago una imagen, eso yo después se los voy a mostrar, como puedes hacer una miniatura, pues lo puedes hacer en PowerPoint, lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en Publisher y exportar en JPG, lo puedes hacer en Word, lo puedes exportar en JPG, es para que tú pongas una miniatura, es la captura, la primera pantallita que se va a ver cuando, antes que le den click, acertar tu video. En este caso, es opcional, si ustedes le quieren poner, este, una imagen, yo en este caso, pero no tengo ninguna para subir, nada más puedo poner logo, bueno, tengo un logo acá, voy a ponérselo para que esa sea su miniatura. Claramente no se ve bien, porque pues este es un PNG y no tiene fondo, por eso se ve así, pero si yo le quiero cambiar miniatura, siempre tiene que estar en rectangular la miniatura que le voy a poner para que se vea bien. Yo creo que, a ver, déjame ver rápidamente si tengo alguna, si alguna imagen que le pueda poner de miniatura. Creo que en fotos, a ver, imágenes, ¿dónde está? Música, escritorio, imágenes, a ver, creo que en la opción de, voy a poner esta yo con mi esposa. En este caso, se corta porque la imagen es vertical y yo necesito no lo sentar. Nada más es como para que tengan una idea, para no tardar. Bueno, en esta sección yo les recomiendo que ustedes pongan, no, no es contenido para niños, porque si ustedes lo ponen, les va a poner la advertencia, pero si ustedes ponen, poner sí, les va a salir una advertencia que dice algunas funciones como los anuncios personalizados, el chat, que es lo que me preocupa, que es donde los alumnos van a comentar, no estará disponible durante la transmisión en vivo. Entonces, ¿mejor pongo? No, no es contenido para niños. Restricción de edad, si yo quiero configuración avanzada. Ejemplo, dice restricciones de edad, configuración avanzada, yo sí quiero poner una, que tenga una restricción. ¿Quieres que restringir tu video para que solo pueda mirarlo un público adulto? No, en este caso no solo lo va a ver adultos, porque si pones sí y algún niño se registró con su edad que tiene uno de tus alumnos, pues no va a poder ver este video porque va a decir que es contenido para adultos. Entonces, déjalo ahí. ¿No? ¿Por qué? Pues es la clase que vamos a dar. Así tanto niños, que son los alumnos, como los papás van a poder ver el video sin ningún problema. Le voy a dar donde dice crear una transmisión, porque voy a transmitir ahorita en vivo. Yo les recomiendo cinco minutos antes de que inicie su clase, empiecen a configurar esto o que en un Word tengan pegado todos los títulos que vayan a poner para que sea más fácil. En esta parte hay varias opciones. Latencia normal, latencia baja. La latencia normal es para que la calidad que tú estás transmitiendo es la calidad que va a recibir el alumno. Latencia baja es para que baje la calidad del video que tú estás transmitiendo y latencia ultra baja es para que sea con ultra baja calidad. Yo recomiendo ponerlo en latencia normal si tu internet está normal. Aunque el mío está muy bajito, yo lo estoy poniendo en normal porque el video se va a subir en muy baja calidad, tal punto que las letras del texto que yo estoy mostrando, no se va a poder leer, entonces le dejo latencia normal. Aquí viene un punto, si tu internet está un poco lento, puedes hacer el siguiente punto para que te ahorres el que se esté trabajando a cada rato en la transmisión del vivo que está viendo el alumno. Primero vas a poner donde dice ninguna, lo vas a cambiar. Lo vas a cambiar aquí en 30, si no está muy lento tu internet. O sea, son los 30 segundos de retraso. Yo estoy diciendo hola, ahorita ya estoy iniciando mi transmisión, ejemplo, y en 30 segundos mi alumno va a poder ver después esa transmisión. ¿Qué me da tiempo? ¿Qué yo puedo? Bueno, yo lo que he probado me ha dado tiempo que el video que no se ha terminado de cargar bien se vaya subiendo mientras esos 30 segundos viene de atraso. O sea, no va a perder tanto video mi alumno y puede recibir una calidad buena. En este caso, si tu internet está muy lento, en mi caso ahorita, el día de hoy mi internet ha estado a 1.5 megabytes de subida y 1.5 megabytes de bajada, lo tuve que bajar a 60 segundos de retraso. Dice si yo quiero agregar subtítulos. No quiero. En este caso, habilitar DVR. ¿Está activado? ¿Qué significa DVR? No lo vayan a desactivar. Déjenlo activado. Es para que se grabe su video directamente en YouTube y ese video quede guardado. Si está desactivado, su video no se va a quedar en YouTube. Si tú tienes una cámara panorámica 360, esta opción lo vas a utilizar. Bueno, ahora sí. Rápido, para que ustedes vean cómo se puede ver la transmisión. Sencillo, en la clave donde dice clave de transmisión es la misma si nos damos cuenta donde dice clave de retransmisión. Hay varias opciones yo, cada transmisión que se termina y cada una que inicias de nuevo, hay que recordar que se cambia la clave. O sea, este proceso de pegar la clave de nuevo se va a tener que hacer cada vez que hagas una transmisión porque si no, no se va a conectar. Le voy a donde dice copiar. Aquí está. Me doy aquí al programa de retransmisión. Ya está puesto en YouTube. Aquí YouTube Cam Gaming. Clave de retransmisión. Le voy a dar clic derecho, pegar o control B. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Perfecto. Aquí yo ya aseguré que ya está puesta la clave. Ahora no ha iniciado aún la transmisión. Como pueden ver, ¿cómo lo puedo saber? Aquí no aparece que mi transmisión ha iniciado. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simple. Me voy a ir a la opción de iniciar transmisión. Es para iniciar una transmisión y ya empezar a transmitir tus imágenes, tu video, con lo que pusiste de inicio, con lo que pusiste de canto, con la escena que pusiste. Entonces yo voy a poner iniciar transmisión y en automático aquí en la prueba, porque aún no estás en vivo hasta que le des transmitir en vivo aquí, te va a aparecer una miniatura donde te va a mostrar que estás transmitiendo o si ya está llegando la señal. Rápido. Aquí se va a mostrar de verde, naranja, amarillo, si no más me ubico rojo, dependiendo la calidad. Verde es la máxima, amarillo es la intermedia, rojo es muy baja la calidad de su vida. Entonces, aquí me dice el tiempo que yo estoy de transmisión en vivo. Aquí lo puedo ver. Y el tiempo que yo ya estoy grabando. Transmisión en vivo, grabando. No se vayan a confundir. Si yo quiero grabar, tiene que estar viéndose aquí. Si yo quiero transmitir, está viéndose aquí. Y si yo hago los dos al mismo tiempo, pues lo voy a transmitir y voy a grabar, los dos deben de estar corriendo. Si alguno no está corriendo, significa que no está activado. Perfecto. Ahora me voy a donde dice transmisión, iniciar, iniciar transmisión, perdón. Ahí está. Ya inició la transmisión y ahora aquí debe de empezar a aparecer la pantalla. Recuerden que tienen un retraso de 30 segundos. Eso significa que en 30 segundos va a iniciar la transmisión. Pero para que yo, para que ustedes puedan ver que es una prueba, voy a dar donde dice inicio. Y va a aparecer esta pantalla que yo ya estoy grabando. En la transmisión, no mi pantalla de escena. Esto que está mostrando dentro de este cuadrado se va a ver. Vamos a esperar a que se empiece. Ahora ven la pantalla negra. Ya empezó a recibir los datos, empezó a contar. Y aquí me dice, parece que está listo para transmitir. Si yo ya estoy listo, le doy transmitir en mi voz. En este caso yo quiero ver que funcione. Pueden ver aquí, ya está empezando la transmisión. Puedo poner un audio. Perdón, lo voy a quitar porque si no se va a causar eco. Aquí empieza el audio. Y ya una vez terminado esta intro, yo puedo darle que vaya a la siguiente escena. Canto. Ya empieza mi pantalla de transmitir. Y ya empiezo a ver el canto. Yo lo estoy viendo en pantalla, pero mi alumno está viendo nada más esto. No está viendo la pantalla del controlador. Está viendo esta pantallita que está aquí dentro. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a esperar un momento a que empiece a recibir los datos porque en este caso, recuerden, son 30 segundos de retraso. Y como podrán ver, ya está transmitiendo y también le puedo poner el audio. Voy a guardar silencio. ¿Ven? Yo no escucho el audio acá, pero sí puedes escuchar el audio en la transmisión en vivo. Perfecto. Hasta aquí yo ya... Voy a cambiar de escena. Para que la escena aparezca como desvanecimiento, como el mío. Ahorita se los voy a mostrar qué es. Le dan desvanecimiento para que pase de una pantalla, hace una pantalla oscura, aún aclara. Lo oscurece y lo reaclarece y le da un efecto un poco más profesional. Voy a pasar a la siguiente porque ya terminó mi canto. Ejemplo. Le doy escena 2 y posteriormente ya mis alumnos estarán viendo mi pantalla de computadora y la configuración con el loguito de la escuela, al igual que mi cama en la parte de abajo porque yo así voy a dar mi clase. Vamos a esperar ahora en esta miniatura que aparezca a esta sección donde yo estoy mostrando mi pantalla. Y van a ver ahora la pantalla de YouTube. Ahí ven. Ya aparece. Vean esta pantallita. Dice espectadores simultáneos. Y ahora, como ustedes pueden ver, ya se está viendo mi pantalla y yo puedo ir transmitiendo mi clase. En este caso yo voy a agarrar y voy a poner el de una aplicación que yo tenga, el de programación de los niños. Debe de estar por acá. Denme un momento. Se llama, perdón, Scratch. Y ya no estoy, mi pantalla no está abierta, como ustedes pueden ver. Simplemente voy a abrir la aplicación de Scratch. No se preocupen, no aparece la camarita en la pantalla principal y no tiene que aparecer. Eso ya se está grabando. Entonces, como ustedes pueden ver que está la transmisión en vivo, pues en la pestaña de acá que no deben de cerrar, debe de estar viéndose acá. Pero aún no está en vivo. Recuérdenlo muy bien hasta que yo le dé transmitir. Esta es una prueba. Cuando yo le dé transmitir en vivo, van a empezar ustedes a ver lo que yo estoy grabando. Entonces, voy a darle transmitir en vivo. Error, estaré suficiente. Bien, ok. Ya está. Ya se puede transmitir. Ahí está. Esperan que empiece y dice, ya estás transmitiendo en vivo. Cuando ustedes ahora van a poder compartir su link, le van a dar donde dice compartir. Y aquí está el link. Le dan clic derecho, le dan copiar y lo pegan donde ustedes quieran. O sea, si lo quieren mandar por WhatsApp web, si ustedes lo quieren mandar por Facebook y lo quieren poner, ese es el link donde está el video de la transmisión en vivo. Recuerden, ya inició la transmisión. Ahora comparto el link rápidamente con los papás y espero los cinco minutitos rápidamente, por esos cinco minutos antes debo de empezar mi transmisión, para que cuando yo le dé iniciar antes de que inicie mi clase, pues los papás cuando ya estén conectados, cuando ya inició mi clase. Entonces, lo de copiar, lo pego en algún link y lo puedo abrir y lo puedo ver. En este caso, lo voy a pegar acá, pero lo más probable es que vaya muy lento, porque al final del día, yo estoy, este, de... Esperen un momento, tiene 30 segundos de retraso. Yo tengo mi internet ahorita lento, entonces aquí lo más probable es que se vea cortado, porque estoy viendo el video, aparte que lo estoy transmitiendo. ¿Vale? En este caso, hay que esperar que se inicie la transmisión, le doy finalizar, etc. Entonces, yo ahorita les voy a mostrar cómo quedó, y voy a cerrarlo. Voy a poner aquí, y ya está la transmisión en vivo. Perfecto. Dice dos espectadores, porque yo ya estaba conectado, en un momento se va a desaparecer. Aquí en este lateral de acá aparece el diálogo de los alumnos. Cuando el alumno me escribe algo, yo le puedo contestar sí. Aquí es donde nosotros, esta pantalla que está aquí, no lo cierre cuando inicie su transmisión, porque ese es el controlador. Aquí es donde ustedes van a ver que está hecha su transmisión, y ustedes van a ver las... cuando el alumno comenta y usted lo va a poder contestar. Así que, por favor, no lo cierre. Aquí es donde usted va a leer los mensajes de su alumno. Ahora vamos a hacer una prueba, ya se está transmitiendo, y ustedes ya deben de estar bien en Facebook y esta transmisión. Perdón, en YouTube. Entonces voy a iniciar mi clase, como ustedes puedan ver. Tal vez se vea un poco lento, porque en este caso estoy con mi internet muy, pero muy lento, pero aún así se debe de ver de buena calidad. En algún punto puede perderse un poco las palabras o los datos. Así que les recomiendo que si su internet está lento, como el mío, ahorita en ese momento, espero en Dios que ya el lunes ya esté bien. Tienen que decir los pasos un poco lento, y hacer los movimientos no tan lentos, pero no tan rápidos como que, muevan acá, muevan allá, porque si no el alumno en un pestañear va a perder la clase. Entonces, en este caso le voy a dar la opción para crear un archivo. Voy a hacer una simulación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es el profesor Eduardo. Ya vamos a iniciar con la clase. Pues como ustedes podrán ver, ya pueden ver mi pantalla, pero voy a mover mi ícono de mi pantalla, perdón, mi webcam, para que ustedes puedan ver bien las configuraciones. Denme un momento. En este caso yo no colindé que mi pantalla se va a ver hacia arriba, así que no se preocupen. Voy a moverlo en la opción de logo y cámara. Lo voy a mover rápido. Esto lo puedes hacer en la transmisión, no se preocupen. Lo voy a poner acá este. Lo voy a poner aquí este. Y aquí este creo que no perjudica tanto. O lo voy a desocupar. Nada más por la prueba. Voy a volverlo a bloquear. Listo. Y ya en mi transmisión en vivo se debe de ver la cámara de este lado. De este lado. Perfecto. Ahora entonces, vamos a archivo. Le vamos donde dice subir desde computador, como el archivo que yo les había enviado con anterioridad. Y vamos a abrir el proyecto de Scratch. En este caso, vamos a ver lo siguiente. El objetivo de esta clase es lograr que el gato vuele por el cielo pasando los edificios y las nubes. Con esta configuración, te invito a que tú mejores mi diseño. Vamos a iniciar y voy a empezar a ver los comentarios en mi celular. Ahorita en la transmisión voy a conectarme igual para ver. Y comentenme, ¿qué les parece en este caso la configuración de Scratch? Como pueden ver, aquí el gato está volando. Y me parece bastante emocionante lo que vamos a aprender el día de hoy. Perfecto. Le voy a dar pausa. Con el botón rojo, verde, es el play. Pausa. Perfecto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un gato. ¿Cómo buscamos el gato? En la opción donde está la carita del gato, donde dice elegir un objeto, yo voy a buscar el gato. Puedo buscar el nombre o puedo poner... Recuerden, aquí está en inglés. Así que voy a poner... Aquí está. Vamos a practicar nuestro inglés. Y aquí está nuestro gato. Voy a buscar dos edificios y unas nubes. Igual. Aquí la misma opción de ingresar. Voy a buscar el edificio. Y vamos a buscar una nube. Aquí está el cloud. Perfecto. Una vez colocado, para que yo pueda configurar ese edificio y esa nube, tengo que darle clic primero en la pantalla donde está el edificio. No clic sobre el gato. Clic sobre el edificio. Como podrán ver, cambia la mesa de trabajo. ¿Cómo yo sé qué mesa de trabajo estoy? Simple. Aquí me aparece una marca de agua donde está el ícono del edificio. Eso significa que estoy configurando el edificio. Perfecto. ¿Qué materiales voy a necesitar? La mesa de materiales está a mano izquierda donde dice movimiento, apariencia, sonido, eventos, control, sensores, operadores, variables. Y mis bloques. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar el bloque primero que dice cambiar X en. Ahora es color azul. Vamos a buscar el color azul acá. Azul fuerte. Busco en la parte de abajo y aquí está. Cambiar en. Lo arrastro hacia adentro. Y esto es como jugar legos. ¿Cómo jugamos legos? Los unimos unos a otros. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a buscar los bloques repetir que está en naranja. Debe de estar en naranja que dice control. Aquí está. Repetir. Pero no por siempre. Es repetir. Aquí está. Repetir 50 veces. Y lo arrastro dentro de esta configuración. Y así sucesivamente voy continuando. Y para eliminar si yo me equivoqué alguno le doy clic encima. Clic encima del que está dentro primero. Lo saco. Le doy clic sobre el que voy a eliminar. Y le doy borrar. Clic borrar. Perfecto. Ahora ya tenemos nuestras configuraciones. Y vamos a ver cómo se ve nuestro gato volador. Y les invito a ustedes que no solamente anexen nubes. Sino que también anexen edificios. Y otras cosas que ustedes crean que el gato se vería fascinante. Que está volando encima. Pueden ser árboles. Pueden ser que están pasando flores. Ustedes me van a enviar por la clase de Edmodo. Una captura de video. De cómo está volando su gato. Y el mejor video yo le voy a subir un punto extra al final de la semana. Recuerden. Solo es una tarea durante la semana. Y ustedes podrán compartir con sus compañeros sus creaciones. Que tengan buen día y éxito. Esto es un ejemplo de una clase súper simple. Que yo voy a dar de Scratch en este caso. Y es una clase muestra. Se está transmitiendo. Tal vez en algún punto exista un corte de voz. Y hay que estar verificando constantemente. Y esto que también yo tengo que estar verificando constantemente. Que el video se está transmitiendo. De vez en cuando uno vaya a abrir la pestaña. Recuerden que el alumno aquí escribe. Y debe de sonar en esta parte. Cuando el alumno comenta. Y de preferencia estar pendiente. De eso. Cada punto pues ustedes abrirlo y revisar. Sale. En este caso porque yo estoy compartiendo mi pantalla. A los que ellos que solamente van a mostrar de su cámara. Pues pueden ver los comentarios a un lado. No tienen que minimizarlo. La mantienen abierta. Pero en mi caso como estoy compartiendo la pantalla. Pues yo tengo que minimizarlo y revisarlo a cada rato. Entonces yo ya terminé mi transmisión. Ya terminé todo este proceso largo. Ahora simplemente lo único que voy a hacer. Es darle donde dice finalizar transmisión. Yo ya terminé. Perfecto. Ya vi cuántos alumnos lo vieron. Ya les comenté. Ya compartí. Le doy finalizar transmisión. Y dice. ¿Estás seguro que quieres finalizar tu transmisión? Fin. Le doy. Listo. También voy a cortarle ahora en el programa de OBS. De tener transmisión. Listo. Se terminó mi transmisión. Se terminó en vivo. En este caso. Si mi transmisión ahorita de Facebook se ve cortada. Pues yo les recomiendo como su internet está lento. Que tal vez el mío también en algún punto esté. Pues pueden grabar su video y lo suben otra vez. Si en algún momento en la transmisión se perdió un texto. Lo suben. Esta es como alternativa. Pero si en ese momento su internet está bien. La transmisión se va a ver normal. Sin tener que subir nada. Ahora sí. Dice. Si yo quiero editarlo. Le doy donde dice editar en estudio. Si yo quiero subirlo tal cual. Que es lo más recomendable. No hay nada más que editar. Ya diste bien tu clase. Entonces. Si lo quieres editar. Le das editar. Y yo en otra sección les voy a mostrar como cortarlo. Pero en este caso ya lo quiero arriba. Me dice la duración. Y tiempo total de reproducción. Cinco minutos. Duración seis minutos. Tiempo total de reproducción. Ahí está. Entonces le doy. Descartar. Y listo. Ya terminó mi transmisión en vivo. Y yo simplemente me voy a mi sección de mis videos. Y yo voy a poder ver mis transmisiones en vivo. Perfecto. Les muestro. Cómo buscar los videos. Es preferente que ustedes sean específicos en el título que le van a poner. O pongan un nombre de su canal. Que conlleve que sea en la primera búsqueda. En este caso yo le puse el profe Ancona. No le puse poner Eduardo. Porque hay muchos Eduardos. Hay muchos Anconas. Hay muy pocos Anconas. Y menos. Hay mucho. Menos profesores Anconas. Entonces le puse el profe Ancona. A mi nombre de mi canal. Aquí está. Entonces cuando yo le doy clic. En buscar. Me aparece la primera. Y me aparece que estaba en vivo. Aquí está. ¿Vieron? Aquí está mi transmisión. Y aquí están los siete videos de mi transmisión. Vamos a escucharlo. Ya están atrás y en vivo. Cuando. Como ustedes ahora van a poder compartir su link. Le van a dar donde dice. Y aquí está el link. Le dan clic derecho. Le dan copiar. Y lo pegan donde ustedes quieran. O sea. Como ustedes pueden ver. Mi video ya quedó arriba. Y aquí me aparece. Las visitas. Los likes. También puedo ver los comentarios. En este caso. Si el alumno puede comentar. Después ve el video. Y le pone. Hola maestro. Una duda. Y aún no puede revisar con tranquilidad. Pero también puede irse a la sección de canal. Donde está mi canal. Mi cuenta. Tu canal. Lo voy a poner acá. Aquí está. Y en la sección. De este. Debe de estar donde dice. Estudio. Youtube. Estudio. Aquí está. En la opción de Youtube estudio. Puedo hacer lo siguiente. En la sección. De videos. Le pongo en vivo. No se vayan a asustar. Si no está acá. Aquí son los videos que no son en vivo. Aquí son los en vivo. Le puedo dar. La opción de. Ver en Youtube. Para que yo vea en Youtube. Mi video. Y las reproducciones. Si yo lo quiero cambiar. De público. A privado. Si yo le quiero. Ver los análisis. O sea. Ver las estadísticas. De este video. Cuántas personas lo vieron. Qué día vieron más los videos. Etcétera. Si yo quiero. Editar los detalles. Editar los detalles. Es como el título. Como la descripción. Como la miniatura. Que yo le quiero poner. En esta sección. Le doy guardar. Guardo como yo quiero. Si yo puse una miniatura. Que no se veía bien. Y después la cambio aquí. Le doy agregar. O le doy deshacer cambios. Etcétera. Entonces. Puedes darles más opciones. En esta sección. Se puede cambiar. Licencia estándar. Fecha de grabación. O sea. Si quieres ponerle fecha. Etcétera. Eso ya es que uno lo vaya checando. Lo puedes ver editor. O sea. Puedes editar. Algún video. Que tú hayas grabado. Con anterioridad. En este caso. Fue el último. Que yo tengo. Si yo le quiero recortar. Esta es la sección. Que le digo recortar. Simplemente aquí. Le vas moviendo. Le das recortar. Y se va cortando. Y vas borrando. Eso yo voy a hacer un video. Más adelante. Súper simple también. Si yo quiero ver los comentarios. Aquí me aparecen los comentarios. Que me pongan mis alumnos. Subtítulos. Configuración. Entonces. Yo ya. Aquí ya tengo mi video. No tengo que hacer nada más. Yo ya sé que mi video está arriba. Nada más me voy a la opción de. Estudio. Me voy donde dice. Y. Perdón. Videos de canal. Aquí está. Le doy aquí donde dice. Ver video en YouTube. Copio el link. Clic derecho. Copiar. Y lo puedo volver a compartir. Nuevamente. Es el mismo link. Que yo di de transmisión. Pero si yo después lo perdí. Y lo quiero copiar. Ahí lo copio. Vale. Entonces. Así. A ciencia larga. Nos acabamos de llevar. Perdón. Nos acabamos de llevar. 50 minutos de clases. No crean que esto es complicado. Únicamente es. Se tornó. Largo. Porque yo lo estoy explicando. Paso por paso. Entonces. Espero. Maestro. A haberte. Ayudado. En. Esta transmisión. En vivo. En YouTube. Y espero que. Esto sea de provecho para ti. De bendición para tu grupo. Y de bendición para los padres igual. Entonces les invito maestros. A que nosotros nos animemos. Cualquier duda o aclaración. Déjenmelo aquí abajo. Porque este video. Lo voy a subir. A YouTube. Para que ustedes lo vean allí. Y nos vayamos acostumbrando. A trabajar de esta manera. Me lo pueden dejar abajo. Denle like. Manita arriba. Y nos vemos en el próximo video maestros. ¡Gracias!